¿Cómo están? Mi gente bella, linda, hermosa Bueno pues, este video se trata de verdad, reto o comida Entonces, yo invité a una amiga que está aquí a la... Tú dices, ¿a quién quieres? Ya Entonces, si tú no quieres responder, tú decides hacer un reto o comer Si no quieres responder, dices, y responde Obviamente ya lo tienes que hacer el reto en el atletico Algo que les pedimos es que se suscriban Ay, ¿qué es esto? Que se suscriban aquí a la campanita Y denle like a este video Bueno, ahora sí, vamos a comenzar Vamos a presentar los dos papachau chau Hay tres papachau chicas Como pueden ver ¡Uy, no, 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 no No, 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 no ¿Quién te parece Mardin? ¿Quién es guapo? Mardin, mentira, mentira ¿Sabes que ya lo dije? ¿Quién es hipócrita? O sea, aquí ya huele, ya huele Esa es ¿Melodía? Débora No, déjame Es que esa te salió pues No, yo la vi primero No, no A ver, ¿Quién te gusta? Este es mi comando Tiene que juegar el cebolla Tiene que un buen gordito Bien, bien Ah, eso no ¿Qué odias a la señora? Dale like a este video Si quieres ver la segunda parte próximamente ¡Chao!